Bestiario sonoro Bienvenidos a nuestro bestiario Un espacio donde niños y niñas podrán conocer A través de las palabras, los animales y seres más asombrosos del universo Esta vez te presento uno de los animales fantásticos más asombrosos del continente americano El alicanto El alicanto es un pájaro asombroso que se ha vislumbrado en las regiones desérticas de Acatama en Chile Se cuenta que este ser es un ave de enorme tamaño Y que es muy apetecida por los buscadores de tesoros y cazadores Pues sus huevos y su plumaje es muy valioso Es dorado y contiene oro Su belleza es fabulosa Las alas largas y brillantes de color dorado Y algunas veces de color plata Y su cabeza, que es similar a la de un bello cisne Lo hacen apetecible El alicanto no se alimenta de frutas o de seres Sino de metales preciosos Como por ejemplo El oro y la plata En las noches Suele volar por los lugares solitarios de las fronteras entre Chile y Argentina Y de su cuerpo Un brillo sin igual con colores metálicos sale y deslumbra Para ver un alicantro Habría que esperar a que sea de noche Y el alicanto haya comido Ya que cuando este está lleno Su peso aumenta Por lo cual Se le hace más difícil volar Y por esto Se dedica a descansar en su nido Que suele estar muy alto En las grandes colinas Al llegar a su nido Se podrán observar sus huevos Todos ellos de oro o de plata Pero hay que tener cuidado Pues el alicanto Puede incandinar los ojos De los que lo persiguen con su brillo O hacerlos perder En los grandes bosques El alicanto es símbolo de buena fortuna Para quien logra verla Y decide cuáles personas pueden verlo Y cuáles no Según a él le interese Las personas que buscan con malos sentimientos el oro Los hace perderse en medio del bosque Y a los buenos mineros perdidos Los ayuda a encontrar su camino Y de los pájaros que hay en tu ciudad O tu barrio ¿Cuál es el pájaro que más te ha asombrado o gustado? Déjanos tus comentarios A través del formulario Y así podremos saber Si alguno de ellos Se parece al alicanto Bestiario sonoro Un espacio donde niños y niñas Podrán conocer A través de las palabras Los animales y seres más asombrosos del universo Hasta un próximo encuentro Donde traeré Otro animal Fantástico Motón 93 86 88 90